hola muy buenas bienvenidos un día más que vicky nada acaba acaba que no salió bienvenidos a colgados de lado nada tú también carolina salir también que vais a salir todos esto no se corta bueno a ver a ver señor antoni daimiel si como no lo digo precursor porque fui yo con ese enfrentamiento entre extranjeros del real madrid y del barcelona que tú ampliaste hasta el infinito y más yo mostré mi ilusión vale sí es una primera ilusión tenemos que ir cerrando un poquito porque es que si no es que no es que no vamos a empezar nunca no arrancamos lo que tenemos ahora que parece ser que el pueblo al pueblo le ha parecido bien sí que tengamos los 12 equipos estos de real madrid barcelona euskadi castilla y león resto de cataluña resto de madrid andalucía canarias comunidad valenciana galicia aragón resto de españa o contenedor el container el container el container de resto entonces tenemos 12 venga vale entonces hay varias cosas que tenemos que que solucionar uno cómo vamos a elegir a los jugadores cómo y cuándo opciones a modo draft aquí no el drag es al cholón el drag a mí me parece un poquito complicado sí no pero no bueno no sé cómo saber cómo es tu idea de draft no decir todo por ejemplo extranjeros del madrid o del barça decir nombres todo lo que se ocurra y elegir un número determinado por ejemplo 12 vale que luego en la persona es un draft no no es un dragón que haces oye de verdad pero que es que es que no la foto del aso a ver no te desvíes entonces tú tu opciones cogemos cogemos a los 12 equipos uno por uno y elegimos un poco tal y elegimos como 12 por decirlo de una forma y luego luego el que defienda ese equipo claro elige 8 de esos 12 elige los 8 volver a considerar para cada partido después te ves el vídeo no me parece mal no me parece mal y cada semana un día para cada equipo comunidad no bueno si bueno si un día o sea podemos hacer de dos en dos es que son 12 equipos sistema de competición cuatro cabezas de serie y cuatro contra cuatro y luego cuartos de final sí pero entre los cuatro de serie no juegan ahora todavía no juegan la primera pero como decidimos los cuatro cabezas de bueno decidimos entre nosotros como siempre hemos decidido con diligencia entonces igual una vez que tengamos esa primera elección de 12 equipos por comunidad o por o por equipo pensaremos quién se merece o quién nos huele que ser cabeza de serie hay dos que tenemos claro no cuál madrid barça yo no tengo tan claro como podríamos hacer de eso es un juego que siendo populista no se avanza nombre pero bueno a ver podríamos podríamos elegir 12 de cada equipo oye pero en los que han jugado varios equipos como se hace 12 12 equipos no 12 equipos elegimos los 12 o sea elegimos 144 jugadores venga bien vale buen número entonces con 144 jugadores hacemos una clasificación de los 144 que no que no son 144 porque habrá repetidos sabones esto pon que sea al final como 120 y tantos equipos hacemos una clasificación al primero le damos un punto dos puntos tres puntos y luego sumamos cada equipo a ver cuántos puntos tiene y el que tenga menos puntos son los que van cabeza diciendo que ordenemos los 144 no pero es verdad es verdad que no podemos ir de oídas para decidir que unos son son mejores que otros tendremos que ver a los jugadores claro claro primero es hacer los 12 equipos si ya lo es que quedan tres meses para que no no van a ser tres meses no porque no vamos a no sí porque de vez en cuando habrá un indicio si habrá algún indicio espero no si quieres empezamos ahora venga vamos a ver cuánto tardamos en en un equipo por ejemplo os parece andalucía empezamos por andalucía mejores extranjeros de la historia de equipos de andalucía exactamente venga y vamos diciendo nombres así a solo quien apunta y luego espera pero como vamos a hacer vamos a hacerlo como como hacíamos cuando elegíamos el mejor 2 y el mejor 3 que iban saliendo aquí y luego los iban tachando y mal escritos y mal escritos es verdad son son muchos jugadores bueno bueno vamos a ser serios también no decir por decir si es verdad vamos a ir vamos a entiendo que puede ser una pieza que está guay para congraciarse con muchos equipos y que dará pero hay perdón andalucía sí pero podemos hacer eso de equipos equipo a equipo para no perder pero vamos a tardar mucho bueno es que esta va a ser la pieza de andalucía título mejores extranjeros de la historia del baloncesto de andalucía esto va a tener mucho éxito en en albolote un concepto previo miramos sólo el rendimiento de esos jugadores en esos equipos de esa región o sea no el jugador en su carrera total sino a ver cómo jugó allí porque claro quieres decir si nos fijamos en la incidencia histórica de ese jugador claro o su rendimiento concreto en esa comunidad a ver apuntados ricky brown y yo arlau pero puede responder primero la pregunta de la pregunta de mil antes de decirnos ya lo sé yo no nos viemos ya porque no un ejemplo práctico por cingis sí claro si nos fijamos en su carrera por cingis es titular indiscutible en andalucía que es su carrera extranjeros que hayan pasado por el no su rendimiento estamos hablando para que luego al final haya la comunidad o el equipo que andalucía andalucía venga pero cuando ya hemos dado un nombre no tres nombres ricky brown arlaucas y por cingis venga pero entonces louis bullock entonces ralph samson que claro es que a ver mínimo yo creo que mínimo tiene que estar una temporada claro la marodón la marodón la marodón yo le vi yo retransmití ya el partido de metió que es una canasta en valencia un valencia basconia y la retransmití sí sí retransmití sí bueno es que joder no rapsamson claro es que es peligroso esto de rendimiento o carrera yo yo creo que sería más fiel al espíritu los mejores extranjeros que han pasado por el baloncesto español como han jugado a pero eso eso luego eso luego en igual en los en los enfrentamientos ya en los partidos se discute pero ahora vamos a ver vamos a ver una primera lista de jugadores campo que han estado jugando bramiro de rapsamson cuánto estuvo rapsamson poco más dos días si una temporada no no menos no llegó no llegó es que por ejemplo claro he visto aquí que alguien nos ofreció unas pistas y tal brian jackson jugó en el final de su carrera en el caja san fernando de sevilla ahora nada era bueno que me venga a cabo de esto bancado bueno pero porque no apuntas tú también porque yo no estoy apuntando yo no estoy dando los nombres vamos a ver que es que estamos embarrancando el señor que hay que ir dando nombres se ha dicho de americana a ver en sevilla satoransky pero vamos a ver satoransky podemos centrarse en unicaja primero o a lo loco bueno según va a salir claro también es verdad no pero ahí estoy con hola yo sí vamos por dar los nombres de unicaja vamos por clubes vamos por clubes pero voy a tachar de única estamos con unicaja tacha todo tacha todo esto creéis que angeli merece seguro para él él para sí mismo decía que era el mejor 4 a ver pero estamos estamos empezando como en que no habíamos empezado o sea porque a ver todos son del no porque ricky brown a ver hemos ricky brown del unicaja estamos ricky brown arlaucas arlaucas dan cadwen cadwen que más a ver ray smith podría ser más raya smith estuvo en caja mayoral maristas mike smith mike y ryan pero mike es juego como español ya yo creo que no no pero primero como extranjeros y claro pero no tenemos como extranjero mi notis cuenta como extranjero también no claro por eso digo yo claro que cornegay y mike smith mike smith internacional también sí por eso digo que los castigamos por haberse hecho español claro no están no son extranjeros para no entran en esto que me decís de bonifacio en donde todo es que fue claro la mejor época de unicaja estaba en don y babkov no sé sergué y babkov tiene que entrar el alcalde de los 90 barco joven bueno para correr una máquina que entre en los 12 luego ya veremos pero aquí tiene que entrar y daniel santiago pues hombre no lo hizo mal no no lo hizo mal pero pero en las 12 luego no exactamente son nombres que no me digáis nombres que luego los vaya a tachar yo porque por impensable y brian jadson jugaron en caja de los de los últimos es que no hemos dicho todos son de los 80 mantas no mantas a plantas un hombre de los mantas llegó a una temporada completa bueno estamos con málaga no estamos como si estamos con málaga en málaga de los últimos de los aparte de bulo que hemos dicho bulo ya yo dije bulo luis bulo luis bulo hubo uno pero nada es que no lo que es que no me acuerdo si jugó un tal adrian es que era bueno adrian branch oye una cosa también para que no es ni desayuno ni comida ya nos han mandado alguno pero aceptamos aceptamos recomendaciones con lo cual cualquiera que quiera hacer sus listas no 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 se cierra la lista no 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 este era bueno macho quien adrian branch fue campeón de la nba en el 87 con lakers ni me acuerdo de él fíjate fíjate lo bueno porque no siro no tienes el teléfono de bueno aquí para llamar a alguien de martín urbano de martín sí de martín sí yo puedo tenerlo si no lo tengo lo puedo conseguir o alfonso queipo podemos meter o queipo de llano alfonso queipo de llano es para que nos digan que quién cuáles son los dos mejores extranjeros que han pasado por málaga bueno el que estuvo allí de entrenar llámalo ahora llámalo moncho monsalde también estuvo en sí pero estos llevan toda la han estado toda la vida ahí a ver si tengo aquí el teléfono alfonso queipo 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 queipa y esto va a quedar que a la gente le va a gustar verlo sí porque mientras estamos mirando ellos van hablando buscando claro y estarán escribiendo mensajes de se te está olvidando no sé quién no yo no esto tiene que ser es que estamos estamos con él no venga pero vamos a pasar a sevilla ya espera no no espera espera hubo uno es que por lo menos nombrarlo se lo merecen uno que se amaba a ver míralo aquí está john stroud vamos a ver jugó en caja de ronda la temporada 82 83 había jugado en houston roquets pero no viene aquí nada más una temporada solo en mala nada fuera dos metros esto luego nacho lo pule a 1,5 lo pone mike ashley lo hemos nombrado ashley tiene que estar si vale vamos a salir vamos a salir de luna y caja si nos viene alguno david benoit uno que había jugado en la nba esto cuando hay mil es muy difícil en serio venga bueno le voy a poner patas era luego vamos a buscar david benoit que sí sí que era bueno que era bueno que era buenísimo no aquí está mira venga a ver joss adams lo hemos puesto es que claro es que david benoit yo luego le hice partidos en la nba después de haber jugado mal que en orlando y utah te parece histórico jugó en dos etapas en utah te parece histórico no histórico hombre en abro martis hasta municaja no abro mate sí pero el hijo no bueno da igual que el hijo yo creo que si el hijo ni el padre no estás apuntado tampoco no sé si estamos ya en sevilla no no nada estamos acabando ya porque yo voy a ver qué es que los actuales de los extranjeros actuales no no pero bien dicha no es el bien dicha bueno no mico bien y conmico era el otro bogdan oboyen andy toulson claro si es que si están bien si no digo yo que no se ve no van a entrar claro si no es por no claro jack brooks nada de estos recientes el madrid y no llegó a jugar en una caja sí pues a mí es muy bueno está infravalorosa el madrid y aquí somos muy espectacular se le consideran pero no yo doy nombres mira cuántos nombres tenéis de mal 2 4 6 8 tengo 10 y no voy a coger yo tengo 11 vale yo creo que ya está sevilla 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 andre tarner vale hombre andre tarner si no por fin es uno igual era este era el mejor de la historia de superman y el url 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 este era muy bueno muy bueno y jugó un montón de años aquí tremendo luego estás a toransky satoransky brian jackson jackson marcha varón y pasó por la unicaja sí pero bueno por cingins que lo tienes que apuntar aquí desde sevilla y somantas ya lo apuntaste no con miscas tampoco son manadas somantas y somantas lo apuntarse a ver más de granger hall granger hall lorbeck que tampoco lo consideráis lorbeck yo voy dando nombres de algunos lorbeck el del barça si era hacen lorbeck pero en málaga hombre ese además tú sigues en malas estamos en sevilla ya tampoco ostras frank y king juan espera espera el orbe cuidado el orbe le voy a apuntar si el orbe que era bueno porque era muy bueno a ver mar mar la mar a nada frank y king y me sitch belko milsic no jugó no jugó en granada bueno de granada tiene que estar curtis borchard es que es bueno vamos con sevilla pero es gran granada y varios muy buenos y a ver a ver más de sevilla voy a un popo beach printesis no lo metemos jorge os printesis pero en málaga en málaga en una caja de málaga sí ha jugado en málaga sí 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 pero que la princesis hombre princesis es bueno un tío que ha nacido en siros habría que ponerlo un pivot que jugó en sevilla bueno en sevilla jugó bingenheimer un alero pivot blanco era bueno me acuerdo más del apellido que de él claude riley pas estuvo en málaga que esté en facer claude riley aunque después estuvo en el que a mí fue un jugador que tenía para mí más fama que luego leo rauquín a richard scott en sevilla si luego con jugó la final con in broda no con con in brodan con petrovich richard scott darry middleton bueno es que éste va a estar en toda la comunidad pero no sé si queréis que entre pero el mermen es pasó por el cajasol es que es tan difícil el breve era muy bueno también muy bueno debe apuntar claro que sí sí por apuntarlo no se pierde nada luego va luego porque es que así así hay más para cargarte los locos venga más equipos granada sevilla nadie más granada para el mejor de esta granada es cartis borchard no es que cartis por curtis borchard si hubiera tenido si hubiera tenido sus artículos pero no jugó jeff lamp en granada jeff con el granada con un tío con él jugó en la final de de mangen que jugaba magic johnson y jugaba en la mano sí bueno en granada jugó un jugador que se llama lo estoy viendo aquí de apellido goran gerbovic serbio de dos metros estandarte en la alhambra pone aquí mira mira el artículo de javier ortiz al que vamos a recurrir mucho en endesa basket lover de que va a ser el artículo de extranjeros si él jugó en sevilla clay tucker no me puede ser tú tú vas una ciudad ahora que estamos en granada tú estás en sevilla mirad mirad gerbovic en granada jugó o sea metió 40 contra el zaragoza 52 al caja canarias superó 40 puntos en otras tres ocasiones y superó en nueve partidos y me suena así gerbovic has dicho serbio no si jugó gran parte de su carrera en partizán de belgrado míralo aquí macho y luego jugó en granada jugó uno que vino que estaba en la lista esa de salarios de esa temporada que venían los globetrotters larry spicer y jugó un pivot joe cooper que era bueno también nada pero nada más equipos a ver cómo es almería málaga jaén córdoba y cádiz y huelva huelva jugó un año en en acb en ligandesa llevas pero hace poco llegó a subir los 90 a el equipo ciudad de huelva se llamaba creo y jugaba un reú saludo a la gente de huelva estaban de bases mike hansen y pablo martínez en ese ciudad de huelva subieron y bajaron y si con valdeol millos de entrenador mejores extranjeros bueno vamos a la parte que más me gusta que es irnos cargando gente tenemos ahora mismo 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 acabo de ver que walter germán jugó uno y caja también pero bueno si quieres dejamos para el resto de madrid walter germán bueno walter germán no no pero que no sé si esto es que se repite mal en dos sitios está más asociado a a málaga que a otro sitio yo creo sí sí pero digo por engrosar el bueno es que walter germán yo igual lo metía en mi equipo era bueno walter germán vale entonces yo nevelin nos ha faltado en granada yo nevelin lo que pasa es que jugó casi toda su carrera en en italia vea pues vamos a vamos a empezar a quitar gente yo nevelin fuera este es el padre a no creo que no a ver a ver gente gente que tiene que estar si orejas pensemos en un equipo de 12 que eso no hemos discutido si va a ser da igual puedes coger 12 juegos jugadores interiores o tiene que ser un equipo y va a jugar base contra base no lo hemos hablado ya pues vamos a hablarlo ahora para porque para elección qué opináis qué opina el mundial fue sin posiciones no el mundial fue sin posiciones y por un exitazo como de crítico de crítica de audiencia nos sirve mucha gente con mucha fidelidad hombre da más pie a la táctica con posiciones no no al revés da más pie a la táctica sin posiciones que te cascas un sabonis y de repente claro coges un sabonis bullock bueno bueno el bulo que no me hagan los sabonis quien habla de somantas o de arvino de arvidas de arvidas 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 bullock no hay partido que dices hombre para los que han hecho eso es ahora en españa pero que no hablan de españa entonces por cingy no va a ganar a nadie tampoco bueno claro bueno por cingy si hombre si ganará a ver hay uy este juego bueno ese es otro tema no no es que ese tema ya hay que dilucidarlo claro va a ver si le elegimos o no no si valoramos rendimiento en la comunidad o su carrera mira bueno yo haría tres columnas claro pero es que rendimiento en la comunidad o en su equipo rendimiento en su carrera si y la tercera no la tengo que inventar incidencia histórica incidencia histórica en el baloncesto mundial claro pues como hicimos la otra incidencia en el baloncesto claro por ejemplo no a ver porque que hicimos en los en el otro fue como jugadores como jugador uno como trayectoria general trayectoria si aquí podemos meter el rendimiento en el equipo y trascendencia histórica cuatro barrios o sea aquí es entonces como era como jugador hagamos hagamos luis bullock sabonis que ganaría como jugador sabonis sabonis vale como rendimiento en los equipos que ha estado en españa sabonis luis bullock luis bullock hombre pero si sabonis era dios no no domantas arvidas pero vamos a ver pero como no va a ganar sabonis arvidas arvidas como rendimiento pero arvidas que tiene que ver así pero si sabonis era dios si arvidas no ha jugado en andalucía ya pero está poniendo un ejemplo que estamos hablando de un ejemplo de como vamos a puntuar o como que que vale vamos a tomar a la hora de que se enfrente uno contra uno por favor bueno lo discutimos más tarde bueno entonces va a ser va a ser abierto o sea no va a ser cuatro o podemos hacer interiores y exteriores ahí va a haber lío porque claro los tres es caro a ver carlos jiménez a ver donde entra carlos jiménez los que son carlos jiménez a ver me queréis decir os voy a decir unos cuantos si y me decís si cien por cien que tienen que estar en el equipo venga vale ricky brown cuántos vamos a elegir doce hemos dicho ricky brown tiene que estar vale tiene que estar no no bajo que criterio de rendimiento allí bajo personaje o sea tenemos que elegir doce en un equipo pues pues yo creo que estamos haciendo los extranjeros de baloncesto español hay que mirar sobre todo lo que hicieron aquí por eso ricky brown esa es una de las columnas ¿no? no es que ralph samson ralph samson ha sido de mi vp de un all star en la nba claro pero aquí vino con maletas claro bueno pero pero joder para un equipo para un equipo como el unicaja jugó en unicaja ¿no? sí vale para un equipo como unicaja o sea el haber tenido a ralph samson de jugador ostras eso es un no capo o martín urbano nada ¿no? no bueno a ver ricky brown no hay unanimidad vamos a buscar gente unánime venga unánime arlaucas arlaucas y brown es que fueron claves en aquel unicaja y luego la historia de arlaucas en la ligandesa fueron dos jugadores claves arlaucas tiene que ser en caja de ronda es que el el unicaja de escariolo llegó y el de inbroda llegó a más que el de mario pues que era ¿no? llegó más lejos por ejemplo en el de escariolo estaba marcus brown sí y bonifaz en don ¿no? ¿pero qué quieres decir con eso? pues que si valoramos rendimiento en el club a lo mejor esos son más importantes pero eso es una de los porque son símbolos de cuando el club ha llegado pero es que uno de los valores son pero que no es el único claro pero ya están ya están establecidos los valores sí yo a ricky brown y a arlaucas de momento los metía rendimiento en el equipo con el que concurso entre dos y dos metía rendimiento en general en su carrera ¿no? sí éxitos en España ¿cómo? ¿eh? rendimiento en España a ver en su carrera a ver uno primer baremo rendimiento en el equipo no primer baremo valor como jugador uno valor como jugador dos que eso independiente que ha estado un día o diez el cruzaízo uno dos el cruzaízo rendimiento en el equipo no carrera deportiva que maldad donde haya jugado entonces no carrera deportiva tres que carrera deportiva puede ser histórica o sea puede ser la carrera que ha tenido tres rendimiento en el equipo sí yo creo que con esos tres ya está esos tres antes había cuatro antes había cuatro vale vale pues esos tres venga y vale cada uno de los tres lo mismo un 33% sí ¿no? rendimiento en el valor jugador vamos que todo esto es para decir ¿cómo no va a estar Joe Arlaucas? y trayectoria en el baloncesto español ¿cómo no va a estar Joe Arlaucas? Joe Arlaucas carrera además a Joe Arlaucas se le puede llamar sí no se le va a entender pero se le puede llamar Joe Arlaucas es muy probable que pueda estar sí no, no tiene que estar porque Mike Phillips nos vemos más complicados hombre Arlaucas y Ricky Brown es como una pareja muy mítica ¿no? es que es lo que digo y tíos que están en activo se quedan fuera bueno lo sentimos como Domantas 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 hombre Domantas puede pelear Domantas pero yo no metería yo a gente que esté en viva viva jugando en activo quiero decir en activo yo no metería en activo se dan solo muertos en activo yo no metería ese es el buen juego el mejor muerto de esta cuidado que hacemos una lista el top 10 de muertos de baloncesto alguno le metemos estando yo no metería gente en activo ¿por qué? ¿por qué no? la gracia del esto es que no vas a meter a Luca Donchie no no porque no es yo creo que la gracia de este campeonato es recordar un poco a gente que ha pasado por el baloncesto español yo no hablaría de gente no está mal traído no está mal traído hay gente que está en activo ahora que lleva 15 años ya pero yo creo que es hacer historia James y Carl no es histórico por decirte uno pero sabes cuál es el problema además que van a seguir perdiendo entonces todos los demás porque si comparas un baloncesto con el otro y un jugador con el otro pues evidentemente casi siempre vamos a elegir gente desde 2000 para aquí pero por favor me estás ganando siempre yo creo que a jugadores que se han tirado un montón de años en el baloncesto español aunque hayan pasado de un equipo a otro y que han jugado siempre muy bien hay que premiarlos un poco en este juego o sea tipo Darrell Middleton Granger Hall pero por eso sería uno de gente que ya no esté en activo bueno ya veremos claro no lo liemos más es que Granger Hall jugó solo un año en Sevilla y luego los dos últimos años de su carrera en Ciudad de Huelva y donde más jugó debe ser en Huesca en Huesca en Huesca se tiró para Aragón yo me lo guardo para Aragón venga sigue diciendo nombres de repente me ha dado el bajo no es que además tenemos que tenemos que cerrar que tenemos que hablar con Cobas antes del directo venga vamos ¿cuántos hay ahí? si es que hay 20 todavía hay 19 vamos a eliminarlo leelos André Tarner de Sevilla sí Porzingis de Sevilla Lurro yo porzingis estoy con Siro me lo cargaba sí es que no es un histórico de la liga andesa porzingis yo es que haría eso ha pasado por aquí bueno entonces a ver un momento un momento entonces lo que podemos ir es a una primera criba de solo buscar históricos históricos es que claro no no entonces es que aquí históricos claro es que Domanta Sabonis no es histórico Sermadini no es histórico pero por ejemplo Petrovic también estuvo poco pero sí es histórico o Luca Donchic ha estado poco pero yo creo que sí es histórico porque aquí lo han hecho muy bien votos yo anulo los bueno pero vamos a elegir uno a uno es que quitar a todos los que a todos los actuales no no estoy de acuerdo con Siro pero uno a uno lo debatimos Porzingis y Somantas a mí no me encajan ya veréis como mayoritariamente vamos a tener jugadores no yo tampoco de este siglo para la filosofía de este juego yo no meto ni a Porzingis ni a Satoransky ni a Domantas pero a que Petrovic sí te encajaría Petrovic podría encajar pero eso los cuantos años estuvo en España uno no o sea que el problema no es cuánto tiempo ha estado sermadini sermadini histórico no pues es una pena no y además tú valoras mucho por la supermanager no hombre pero sermadini tampoco es histórico en Andalucía no sería más de otra comunidad ya veremos si sermadini entra en Andorra Andorra al contenedor un saludo Borchard bueno a ver en el lenguaje televisivo un programa contenedor es el que tiene el zapino de toda la vida oye Endong este sigue sigue Endong Endong yo lo metería vamos a quitar a otros antes Vazkov Vazkov para mí historiquísimo Bullock también Benoit Benoit ese ha sido caprichito de Daimiel no no pero Benoit joder pero Benoit igual estamos en lo mismo bueno Maria y Mar Jackson Brian Jackson fuera sí porque su mejor época fue en el Madrid y en el Madrid bueno y en el Coto y en el Coto ¿Dónde empezó? no Coto que empezó yo creo que en Huesca pero yo creo que empezó en Huesca ¿Cómo? no fue después a Huesca no fue después a Huesca no lo sé tengo esa duda bueno bueno a ver Jeff Lamb para mí está en la pelea es que ha jugado mucho en la NBA 3 y 4 7 9 11 12 13 14 bueno Walter Germán fuera sí a ver puede entrar en en Vitoria en Comunidad de Madrid como que Estuvan fue en la Brada también dos años Walter Germán donde más jugos es un unicaja pero también donde tiene más competencia para entrar sí sí pero yo metería a Walter Germán en Málaga yo creo que la gente lo asocia más a Málaga que a otro sitio el Mervénez yo lo asociaría sí es más es más a Lurrou estuvo dos años en Sevilla Lurrou es que yo es que solo permitiría solo permitiría a un jugador estar en dos equipos máximo vale me parece bien entonces los jugadores que han pasado si Lurrou está Middleton Middleton si hizo que Mielton ha estado en tantos que hay que elegir bueno bueno es que Lurrou fue MVP en Gijón yo creo que MVP de sí sí de la temporada sí sí Middleton a mí me encaja en resto de Cataluña hizo más carrera en Girona más que en Andalucía fuera Middleton fuera Middleton Richard Scott Richard Scott Stempel y todo Sevilla sobre todo hombre era muy bueno también Richard Scott en Wessas tuvo 6 años a Richard Scott le narré yo una final foro universitaria con Kansas ¿cuántos llevas? quitaos y 2, 11, 1, 12, 13 14, 15 16, 17 me sobran 5 me sobran 5 me voy a cargar a Gergobits ojo Richard Scott que estuvo 3 años en San Fernando y uno en Granada vale perfecto Richard Scott metido Granger Hall metido Granger Hall no porque no porque Huesca efectivamente venga me quedan 4 4 Lurrow hemos dicho que muy bueno mejor para Gijón para el contenedor para el contenedor para el contenedor ¿qué sabe si es piropo? André Tarner no André Tarner tiene que estar lo que pasa que no sé si vale 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 Walter Germán si lo visculamos Zaragoza André Tarner Lurbe es verdad que sería más a ver dónde ha estado más yo no sé si en Zaragoza Lurbe que es que estuvo en el Barça también André Tarner es que André Tarner ha jugado en 200.000 equipos yo 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 me cargaría Benoit sí bueno tres años en Sevilla André Tarner Benoit fuera Venga Bullox Zaragoza en el fondo estuvo dos Zaragoza dos Carverón en Unicaza Carver porque ha estado en tantos sitios Dan Carver estuvo yo creo no sé dos o tres años yo creo que estuvo Dan Carver de Granada yo veo que hay muchos aquí Borchard Jeff Lamp y Gerbovich los tres os entran vamos a quitar a uno yo dejaba a Borchard yo a Gerbovich me lo cargaba ya venga pues fuera vamos a dejar a Jeff Lamp entonces sería o Lamp o Borchard no lo hablan los dos podemos por ahora va me queda dos cuatro seis era un Fibor Borchard bueno 13 uno fuera uno fuera estuvo dos años Léalos todos otra vez uno a ver tengo cada uno a ver uno Cadwell fuera Cadwell fuera dos años pero en la NBA no jugó es que Jeff Lamp fue un jugador mucho más importante de NBA que Cadwell venga pues quita ese y Léalos ya tenemos primera selección doce que luego el que le toque 12 has metido a ver Borchard Jeff Lamp Ricky Brown Arlaucas Ashley Endone Babcock Bullock Lorbeck Walter Herman Andre Turner y Richard Scott mucho interior pero vamos mucho interior pero que da igual eso no da igual Ashley eh que pasa va rápido rápido que le acabamos no hemos metido a Marcus Brown pero bueno no pasa nada apúntate de los que han sobrado no los borres no pasa nada voy a revisar solo una cosa y si no tiran estos Wingenheimer vamos a ver lo que hizo pero esa no es la liga esa de fútbol de fin Dam Wingenheimer mira jugó tres años en San Fernando pero na y Darren Lockhart el último que jugó también ostras cuidado cuidado pero si lo he nombrado yo antes no me hubiese hecho caso no no ostras Locart Locart a ver es que tú jugaste en Bilbao con él o qué no 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 desgraciadamente cuando ya se había ido jugó en Milán luego jugó en Sevilla cinco años darle Locart hay que meterle quién le sacamos rápido quién sacamos Borchabler Jevlan Ricky Brown Arlau Casas y hay que quitar a uno a ver Dimas más Endong Babcock Bullock más Lorbeck Germán Lorbeck igual Lorbeck no te encaja Lorbeck ya está afuera y hemos metido a Darren Lockhart se ha vuelto Lockhart Lockhart que habrá que meterle en Euskadi también lo que pasa es que ahí va a tener competencia claro sí pero en Sevilla cinco años es que seguro que jugó con Toñín pero ¿y quién no ha jugado con Toñín? es que hay que llamar a Toñín podríamos hacer una competición solo con gente que juega con Toñín y tenemos vale pues ya está el año que viene insisto si hay alguno que se nos ha pasado pues lo decís y tal pero vamos a jugar con del Granada Borchardt y Jeff Lamb y Lockhart del Unicaja Ricky Branagh Lockhart 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 y Walter Germán y de Sevilla Andre Turner y Richard Scott pues ya tenemos equipo primer equipo y un aplauso por fin muy bien muy bien aplausos golgados de la luz golgados de la luz golgados de la luz golgados de la luz Gracias por ver el video.